qué pasa familia el nuevo sobre en la tienda merecerá la pena 350 fifa points son la verdad jugadores oro premium te puede tocar un 82 o más un 74 por ciento 86 un 7 con 1 por ciento y un 6 por ciento casi del jugador del equipo de la semana son 12 jugadores 3 de ellos lo único con 1 más 80 garantizado vamos a abrirlo a ver si merece la pena o no así veis vosotros este año sobre todo para testear a ver si merece la pena abrirlo o no vale bueno chao meni utilizable la ficha igualmente destructor del mediocampo bastante bueno ya sabéis esto y eso voy a ir subiendo jugadores que merezca la pena guardar o vender ahora el segundo equipo de la semana un equipo de las semanas bajo ya sabéis si la línea de abajo que va a estar sobre se ilumina a la izquierda es como un panel y se ilumina a la derecha es como un caminante ya sabéis que los gif creo que también este año son como caminante o algo así vale el momento no está mereciendo la pena y si merece la pena no lo vaya a saber porque mi cuenta ya habéis visto que me gasta un montón de dinero en fifa point y no me ha tocado nada entonces si a mí me toca algo es porque el sobre es rentable tío que gafada de momento tres sobres de un montón de fifa point y nada bueno yo recomiendo de todas maneras que los fifa point prácticamente lo vayáis guardando para cuando salga el equipo de las promesas que es donde más rentable sale porque si te toca alguno son siempre buenas inversiones no camina tampoco rodrigo bueno es que realmente hay jugadores muy buenos y caritos por media 81 82 83 rodrigo no sé a cuánto estará pero vaya las 6k por lo menos tiene que seguir estando este está seis y pico cinco más o menos seis mínimo tiene que estar no creo que baje de seis porque un jugador muy bueno muy utilizables me llama la atención que me ha salido ya dos del madrid que yo quería utilizar para el primer futchampión tampoco quiero un mega equipo para el primer futchampión rodrigo y chaumeni son bastante utilizables los quería probar vamos por el cuarto sobre son cinco yo me están tocando muchos jugadores lento este año dais cuenta muchos ritmos bajo tuta folki el sutil muchos jugadores en vez de venderlo por 300 400 monedas mirar a ver si realmente merece la pena como abrir un par de sobres de esto a ver si os merece la pena y lo metéis en ese bc que hay esa vez es muy top delantero centro ni 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 único siquiera media 78 vale jones del liverpool me están tocando jugadores de liga buena de equipo bueno pero que realmente tampoco son muy muy allá esto ya va a empezar bajar de precio también y vamos a hacer una cosa y os recomiendo que lo hagáis también vosotros si soy bueno sobre todo que hacer con los fifa point y no a jugar foot draft pero tienes que pasar de la segunda ronda si no eres capaz de pasar de la segunda ronda no te va a merecer la pena el meterte a jugar foot draft porque los sobre que te van a dar son oros normales de 5.000 monedas y vale 15.000 entonces si tienen los fifa point y eres capaz de llegar a tercera fase o ganar incluso al final te va a salir mucho más rentable vamos a hacernos un foot draft los sobres ya habéis visto que no merece la pena simplemente ya sabía que no merece la pena el juego un juego que es muy parecido a lo que era fifa 22 pero el gameplay es muy diferente y lo voy a traer en en una formación es muy top vamos a utilizar a halla me apetece jugar con halla creo que lo voy a fichar un jugador que en el fifa este año va a estar bastante roto aquí tenemos bameyang o aspas el gameplay del juego es muy parecido a fifa 22 pero es muy diferente a fifa 22 es muy diferente así que este año con las tácticas me viene bien porque conozco muy en profundidad las tácticas sé lo que puedo tocar y voy a tener ya para este fin de semana una formación en las tácticas brutales para subir de división en rival y tal con ali bastante buena opción a pillar por aquí los mco del tirón los dos de m6 que me sirve y el otro no hemos tenido tanta suerte paquetado por los jugadores siempre con un poquito de ritmo los jugadores que tengan menos de 75 de ritmo la verdad que son bastante efe alan benhacer este parece dupla con tonal y de momento no se me toque algo hago con el porterillo donnarumma bueno ojalá tuviera la suerte hasta los sobres tío vale aquí ya empezamos a liarlo un poco vamos a pillar a todos lento tío todos con ritmo muy lento habido cuenta que siempre me tocan cosas muy lentas incluso whistle me ha tocado dos veces whistle que tiene 34 de ritmo me ha tocado dos veces para elegirlo que posibilidades hay de que toque vamos a pillar a firma y la de la izquierda me va a tocar unos buenos ver chiche creo que bastante top como con los suplentes en plan rápido no oye tío porque no me tocan este tipo de cosas tan directas media tan alta tío a mí jugando después los sobres para pillar media a ver si podemos hacer media media y química porque la química este año la verdad con un dolor de cabeza bastante tocho va a pillar este me tiene que ser un par de jugadores bastante bueno para cambiar por los titulares sobre todo los centrales vale sobre todo los centrales hay uno que es malísimo riken modric no me lo pienso tío no me lo pienso en madrid cuña borge iglesia borge iglesia se convocó con la selección cuña meda química tomar por culo el otro éste se va afuera también vale ahora la química aquí claro por supuesto no me da con madrid pero bueno me da igual la pela la química tampoco este año no es simplemente por la media del fútbol vale parji zoom buf y teo hernande este año la defensa es muy importante así que me voy a pillar este la defensa este año es más importante de lo que parece más importante de lo que parece pero exagerado layout vamos por aquí y yo vi muy de 79 todo vamos con el novino es espabila la verdad que bastante suerte con el tema de los porteros pero luego aquí el resto bastante efe me pilla por media simón bastante bueno también utilizable para el primer futchampión simón fuera de broma porque tener en cuenta que hay gente que no va a tener fifa point tener en cuenta que hay gente que no va a meterle dinero el juego tener gente gente que no tiene mucho tiempo para tradear y no vamos a pillar este de la premier que todo el mundo da por hecho como que bueno yo más o menos empezar con un jugador de mil monedas vaya tened en cuenta que hay mucha gente que no tiene para empezar con cositas top hay gente que va a empezar con equipo de 15 mil monedas de 10 mil monedas que lo mismo son buenos y nos pegan un repaso vale que no tienen por qué ese caramelito lo que pasa de claro el equipo si son mejor vamos a coger y vamos a probar aquí esto lo que yo hago siempre confundirás probar las tácticas las formaciones y aquí es donde me especializo para poder después probando muchas formaciones cuando futuras con los futchampión con los pifo point para la táctica para el futchampión las limo por ahí veo si alguna formación en metas y la nerfa un poco si sirve con jugadores más malos y luego tú le metes jugadores buenos y mejora muchísimo más y el sistema de juego ahora mismo está basado en pases rápidos y balones al área por arriba los centros sobre todo con un killer como jalan te inflas y bueno vamos a probar la plantilla en futura es realmente ahora mismo hay mucho pro player jugando un champion que tenéis que tener en cuenta también que hay gente muy enganchada que a lo mejor lleva ya 15 partidos de rival y este es a lo mejor su tercer partido con fifa por eso te digo que si te va a gastar fifa point tengas cuidado si te lo va a gastar en sobre otro va a gastar en futura porque está todo ese tipo de cosas que te pueden fastidiar un poco vale te ha tocado un enfermo de hecho de que lleva ya 50 partidos y tú dices joder imposible sabe y pierde 300 fifa point ahí por la cara acaba de marcar un gol tío la verdad que los goles este año de centro están muy rotas dentro a la defensa del portero el portero vaya tengo un portero bastante top y mira el portero tío esto lo que os digo de los centros que le meta de cualquier forma el valor va a entrar vale o sea los centros están muy rotos aprovecharlos y bueno el primer testeo así en plan jugar con gente buena los servidores notó que estaban pegando como unos pequeños tirones creo que voy a tener que tocar algunos dns y eso para configurarlo hemos quedado en segunda ronda el primer partido me costó trabajo lo remonté me empató me marcó y terminé empatando y después ganándole pero la verdad que el segundo partido ha ido bastante mal la recompensa es lo que te digo si quedas primero o segundo en el primero o segundo partido no merece la pena vale vale bellerín no va como la embajada el ritmo bellerín increíble y tenemos también un cedido que el locatelli madre mía esto debería estar prohibido que te dieran a locatelli ahí de cedido lo voy a dejar por los desafíos después un poquito más adelante y es un par de sobres de oro tampoco hay mucha diferencia con quedar primero o segundo lo que os digo incluso muchas veces gana y te dan un sobre de 25.000 y un par de jugadores de sobre de 15.000 moneda y tal no termina de merecer mucho la pena pero bueno son monedillas y tenemos posibilidad de que toque algo muchas veces los sobre oro normales donde mejor te tocan las cosas hay que tocar muchas cosas hay que tocar por lo menos tenemos jugador único defensa del valladolid el yamick creo que el valladolid no que equipo este si el valladolid vale bueno de todas maneras poquitas cosas tenemos al unim y es lo que os digo el tema de la configuración voy a testear todo un poquito más voy a empezar a jugar los partidos de rival vamos a abrir un sobrecito de esto con fifa point y a ver si tenemos suerte ya nos toca aquí yo que sé argentino mi el celta cervix bueno media de ritmo 88 no le marca un gol arcohérico un tiro 67 y físico 54 pero bueno tenemos un sombra no está mal la equipación del granada o bueno familia ya sabéis voy a testear un poquito más cosas y os voy a traer ya a nivel toquetear el juego para que podamos sacarle el mayor partido posible así que nada nos vemos en el siguiente partido un abrazo chao chao